Bueno, significa la vuelta a la presencialidad en los congresos. Este es el primer congreso de turismo, específicamente de la Federación de Agencias de Viajes y Turismo. Y Rosario va a estar presente, presentando todas nuestras propuestas, con una mesa de trabajo, con escritorios, y también acabamos de hacer una presentación donde vinimos a contar la realización de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se van a desarrollar el año que viene en nuestra ciudad. Algo muy auspicioso, con muchas medidas, de los diferentes gobiernos, y la verdad es que encontrarnos con colegas de nuestra ciudad nos llena de alegría. Hemos trabajado mucho junto al sector privado durante la pandemia, pero bueno, ahora es momento de reactivar y de apostar esta sinergia público-privado para promocionar nuestra ciudad, tanto en turismo recreativo como en turismo de reuniones, con eventos, congresos, convenciones y eventos deportivos. El fin de semana pasado, con dos eventos muy importantes, como fueron el Foro Mundial de la Bicicleta y la primera maratón que se corrió en nuestra ciudad, pudimos tener una ocupación hotelera de entre el 95% y 100%. Esto nos demuestra que se puede trabajar aún en pandemia, con protocolos, con cuidado. Acá en San Miguel de Tucumán presentamos, acabamos de presentar los Juegos a todas las autoridades, a los medios de prensa, a las agencias. Muy buena recepción de todo el mundo del turismo, así que estamos muy contentos y planteando los proyectos para esperarlos del año que viene. Hay una buena recepción de gente que se mostró muy interesada. Sí, nos sorprendió, te diría, el interés que generaron los números del evento, las características, más saliendo de la pandemia, más con el concepto de la centralidad, del parque único, de lo educativo y lo cultural, que trasciende muchas veces también lo deportivo, y por sobre todo el espacio que le estamos destinando a todas las ciudades, provincias y países en el ámbito del turismo dentro del fanfare.